José Santos Alvarenga, de 78 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil y se le atribuye el delito de feminicidio en perjuicio de Silvia Llanes Alvarado, de 38 años, quien era su compañera de vida. Según la información brindada por las autoridades, la víctima fue atacada con arma blanca en el cacerío El Amatal, en La Unión. El hecho sucedió el 3 de diciembre. El supuesto móvil del feminicidio fue por celos, lo cual fue confesado por el imputado al momento de ser abordado por los medios de comunicación. Con imágenes y reportes de Juan Carlos Díaz, este es un informe de laprensagráfica.com.